¡Hm! 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 Y bueno, el capítulo número 88 está titulado Dios Primordial, haciendo referencia precisamente a uno de los temas cruciales de este episodio. Y ahora sí comenzamos directamente con el episodio donde surge la pregunta, ¿qué es el Dios Primordial? Mientras se nos muestra lo que parece ser Gaia el Dios Primordial original, pero también parece estar rodeado de otro grupo de dioses, por lo que sí parece ser que no hay simplemente un Dios Primordial, sino que son varios de ellos, ya que se nos menciona que los dioses primordiales son aquellos nacidos del caos del comienzo. Mencionando también que estos mismos dioses fueron aquellos que alguna vez gobernaron el mundo, mientras que se nos muestra un escenario del comienzo de todo, donde se ve a Gaia y a los otros dioses rigiendo. Sin embargo, el poder de los dioses primordiales era tan enorme que iba más allá de todo, y fue ese mismo poder el que terminó destruyéndolos. Se dice que se debe al caos del principio, la creación de las crónicas del Valhalla. Pero bueno, una vez dicha esta presentación, ahora sí regresamos al escenario de capítulos anteriores, donde observábamos un enfrentamiento de Odín contra Buda y Belzebú, mientras que Odín desprendía su máxima aura de terror, a lo que rápidamente observamos como Buda menciona, oye, ¿a qué te referías con eso de resurrección? Mientras que se nos muestra como los cuervos de Odín comienzan a carcajearse y dicen, eso del supuesto dios primordial no pasa de ser una leyenda, así es, solo un tonto creería en eso, son unos idiotas. Sin embargo, es incluso más patético que crean en una resurrección, pobres imbéciles, son tontos y retontos, jajaja. De esta manera, mientras los cuervos sonríen, observamos la gran seriedad de Odín, ya que parece ser que a pesar de que supuestamente es una tontería, realmente tal vez no lo es tanto. Ya que ahora Belzebú menciona, efectivamente, el dios primordial es solo un mito para el mundo divino, y yo lo creí así, hasta que encontré este libro prohibido. Sucedió mientras buscaba información de Satanás en la biblioteca del inframundo, lo encontré en la parte trasera y más lejana de ese lugar, mientras se nos muestra un texto que dice, el libro de Gornir. A lo que Belzebú continúa diciendo, cuando digo prohibido, es porque aquel libro relataba cómo resucitar a los dioses primordiales. Eso significa que ellos sí existieron, pero al mismo tiempo, hay alguien que querrá revivirlos, así como habrá quien quiera impedirlo. De esta manera, rápidamente los cuervos intervienen una vez más diciendo, ¿A quién demonios se le ocurriría tener un libro así, loco? De esta forma, Belzebú continúa diciendo, desafortunadamente, gran parte del libro estaba podrida, y ya no me fue posible leer más. Sin embargo, hay un texto que decía, el árbol del mundo despertará y absorberá toda el agua de la vida de Odín, el de los ojos gemelos, quien ofrecerá su propio cuerpo, y el mundo regresará a su estado primordial. Ante esta afirmación, tanto Buda como los cuervos quedan completamente impactados por lo que Belzebú está diciendo. A lo que Belzebú continúa, leí eso ya hace un buen tiempo, y mientras pasaba, me preguntaba, si ese libro tiene tu nombre, significa que ese contenido es el deseo tan anhelado que buscas cumplir, lo que me llevaría a preguntar, ¿para qué quieres resucitar a esos dioses? Estás atrapado, Odín. Responde, ¿qué es lo que buscas resucitando a estos dioses? Ante la pregunta, ahora sí pasamos con Odín, el cual comienza a reír un poco, mientras dice, explicar, explicar, he oído bien, ustedes son como aves molestando aún dentro de la jaula, pero también son unos pequeños e imbéciles ilusos. Mientras observamos como Odín comienza a carcajearse en frente de estos dos. La verdad es que las escenas de Odín riendo simplemente son espectaculares, debo reconocerlo. De cualquier manera, Odín rápidamente cambia su expresión para observarlos fijamente con una mirada llena de seriedad y les dice, ya no molesten y desaparezcan. Ya que sí, parece ser que Odín finalmente decidió lanzarse al ataque, pero antes de que podamos ver el inicio del conflicto, observamos que los rayos comienzan a recubrir este pequeño enfrentamiento, a lo que se nos muestra la épica llegada de Thor, el cual menciona, ¿qué está pasando aquí? De esta forma vemos a Thor con su Mjolnir en toda plenitud, ya que sí, desde hace bastante tiempo, Thor no mencionaba ni una sola palabra, sí lo podíamos ver a veces en algunas viñetas, pero realmente nunca tenía participación activa hasta este momento. Ya que ahora volvemos a ver una vez más el escenario mientras los cuervos le hablan a Thor, y el resto está totalmente impactado por su llegada, ya que sí, Thor se puso directamente en medio de estos tres dioses para evitar el conflicto, a lo que rápidamente Odín se dirige a él diciendo, Thor, hazte a un lado. De esta manera también observamos, como Buda menciona, oye Thorushan, ¿has venido aquí a ayudar a Dindin? Pero rápidamente Thor le responde, te equivocas, no he venido a ayudar a nadie. Los guerreros que pisaron esta arena en especial, los que ya no están, pusieron su orgullo, su sudor y su sangre, lo dieron todo. Así que no me importa quién sea, no permitiré que deshonren su orgullo haciendo esto. De esta manera, ante la expresión de Thor, observamos que todos se ponen directamente serios, mientras que Thor continúa diciendo, que la vida y la muerte se decida en la arena, mientras dure el Ragnarok. Eso es el acto de cortesía, que un guerrero debe mostrar a sus camaradas caídos, les pido que respeten eso. De esta manera, ante tal afirmación, observamos como Buda sonríe diciendo, ¿quién lo diría? Eres un chico muy amable, Thorushan. Me alegra que no seas un gruñón como Odín, Odín. Está bien, respetaremos lo que dices, aquí no ha pasado nada. De esta manera directamente, Thor se dirige hacia Odín, mientras dice, padre, por favor regresemos a ver el combate. Apuntándole directamente con el Mjolnir. Así es, sin duda alguna, Thor sigue siendo al momento, uno de los dioses más poderosos que hay en el Ragnarok, y no conocemos su verdadero límite. Por lo que el hecho de que te apunte con el Mjolnir, sin duda alguna, es una gran amenaza. De esta manera, a pesar de que Odín parece bastante furioso, simplemente dice, de acuerdo, esperaré a que se termine el Ragnarok. Lamentablemente, el único que no se encuentra de acuerdo con esta situación, es el propio Belzebú, el cual menciona, un momento, tú no te irás de aquí, hasta que confieses lo que intentas hacer, lanzándose al ataque en contra de Odín. Pero observamos que alguien aparece a sus espaldas para decir, detente Belzebú, siendo este el mismísimo adamantino, mientras que también vemos la llegada de otro personaje que dice, Buda, al fin te encuentro, siendo el mismísimo Kintoki. De esta manera vemos una escena realmente brutal, en la cual podemos ver a todos los involucrados en este gran conflicto. Obviamente haciendo referencia a la llegada de Adamantino y el propio Kintoki. De esta forma rápidamente Belzebú responde, no te metas a Adamantino, de lo contrario, incumpliré una de mis promesas con Hades, y te mataré por entrometido. De esta forma, Adamantino responde, no creo ni una palabra de lo que dices, tú no te atreverías a deshonrar la memoria de mi hermano, él te ayudó y confió en ti por una razón, vio lo bueno y valioso que eres, fuiste preciado para él, así que por eso no puedo permitir que... Observando como Adamantino toca el arma de Belzebú para intentar contenerlo, pero parece que Belzebú no está nada calmado, ya que emite sus vibraciones, destrozando prácticamente la mano de Adamantino. A lo que vemos que esta pasividad de Adamantino cambia completamente, ya que él menciona, oye Emo, eso dolió, estoy tratando de evitar que hagas una estupidez, y así me pagas, baja el arma ya, aún estás tembloroso, si peleas te vas a desbaratar idiota. De esta manera observamos como Belzebú finalmente se detiene, a lo que parece ser que todo se ha acabado, ya que Odín también comienza a retirarse. De esta manera ahora vemos a Buda, el cual menciona a Kin-chan, qué bueno que regresaste, a lo que Kintoki responde, sí, pero me temo que no tengo las mejores noticias. Mientras esto ocurre, observamos que con la retirada de Odín, este se queda mirando muy fijamente a Kintoki, algo que sin duda alguna llama muchísimo la atención, y no sé si podrá ser esto un spoiler de un futuro combate, tanto hemos teorizado sobre quién podría enfrentarse Odín, y resulta que a final de cuentas, tal vez podría ser el propio Kintoki. Pero bueno, en este momento Buda pregunta al respecto de lo que dijo Kintoki, pero este le dice, antes que nada Buda, dime quién es el viejito con la mirada asesina, a lo que Buda muy tranquilo le responde, ese es Odín, alias Din Din, y tal vez te miro feo porque le dije que te envía al tártaro a investigar, es muy probable que te odie y quiera matarte, jajaja, a lo que Kintoki muy sorprendido responde, y me lo dices con esa tranquilidad, como sean, no creo que eso sea peor que el tártaros, a lo que Buda responde si fue tan malo, y Kintoki comienza a explicar, para empezar el camino es horrible, y el guardia de la entrada es un tipo muy pesado, algo muy serio debe estar pasando adentro, porque me negaron el acceso, pero en efecto el tal Siegfried está allí, de esta manera observamos como Buda dice, con que si, vaya, tanto misterio no hace más que aumente mi curiosidad, cuéntame más, a lo que Kintoki responde, oye ya te dije que no tengo más información, pero Buda le dice que de cualquier forma, podrían sacar algunas conclusiones, de esta manera la conversación sigue con Kintoki diciendo, y no me digas que me darás dulces para sobornarme, deberías dejar de comer eso, te van a salir caries, a lo que Buda responde, pero si me lavo los dientes, como sea, vamos Kin-chan, nos vemos Bubu-kun, despidiéndose así del propio Belzebú, aunque en este momento observamos algo realmente impresionante, ya que Belzebú dice, espera un momento Buda, tengo algo que decirte, que sepas que fui yo quien plantó la semilla de Hayun en Zerofuku, yo causé que lo despedazaran, y que sufriera de esa manera, a lo que rápidamente Adamantino le dice, oye Belzebú tonto, ¿qué estás haciendo? pero Belzebú no le importa diciendo, si ahora me odias y quieres matarme, lo acepto, de esta manera Buda responde, así que eso pasó, acercándose a Belzebú y parándose frente a frente, mientras observamos que Buda finalmente saca su arma, a lo que Belzebú parece resignado a recibir el ataque de Buda, sabiendo que probablemente podrá alcanzar su ansiado final en este momento, pero ante los ojos sorprendidos de Adamantino, y del propio Kintoki, observamos que Buda simplemente lo golpea en la cabeza, a lo que le responde, nah, no te odio, te lo encargo, sabes, aprendí de Zerochang que no puedo dejar que el odio me domine, porque eso provoca que hagamos cosas de las que después nos arrepentiremos, y sé que Zerochang se decepcionaría mucho si me pasa eso, y no quiero deshonrar su memoria, caminemos juntos por el camino de la luz, esa promesa se la hice a Zerochang, estoy firme con ella, así que por eso no te odio mosquitas, de esta manera en la mente de Buda, este simplemente mira el resto de la espada de Zero para decir, ¿estarías contento de verme hacer esto, pequeño Zerofuku? de esta manera regresando con Belzebú, este menciona, tú también eres un tipo problemático como esos dos, haciendo referencia probablemente al mismo Tesla y a Hades, ya que tienen actitudes muy similares, a lo que Belzebú dice, pero si en algún momento cambias de opinión, ven a matarme, siendo tú existe una posibilidad, y bueno con esto ya nos dejan una comparación del nivel de Buda y de Belzebú, la verdad es que parece interesante, ante la propuesta Buda simplemente sonríe diciendo, lo tomaré como un cumplido, de esta forma vemos que ahora Damantino se dirige a Buda diciendo, reconozco que si tienes pantalones, eso fue brutal, ya sabes Belzebú es terrorífico, nadie hubiera salido con vida al golpearlo, de esta manera Buda simplemente menciona, ¿pero de qué hablas Adaman Transformer? Bubu no es terrorífico, solo está pasando por la adolescencia, mientras que Damantino dicen, no sé por qué me molesto en hablar contigo, y Kintoki también menciona, yo pienso igual, ese chico es un adolescente, pero bueno después de este interesante conflicto, ahora si regresamos al combate, mientras se nos dice, el silencio en las gradas, es la prueba de que estamos presenciando, el duelo de espadas más épico de toda la historia, tanto dioses como humanos están unidos, en el asombro de aquel magnífico encuentro, y ahora si observamos como en efecto, Susano y Okita están peleando con todo lo que tienen, mientras se destroza todo lo que hay a su alrededor, y observamos a los dioses y humanos, muy concentrados en el combate, de esta forma se observa un ataque de Susano, pero Okita con extrema velocidad logra esquivarlo, a lo que rebota y se lanza una vez más al ataque, la verdad es que el estilo de Okita, es sin duda alguna bastante ofensivo, ya que lanza incluso una técnica llamada, espada de cola de dragón, lamentablemente como sabemos, Susano se encuentra en su nueva postura perfecta, por lo que es capaz de predecir este ataque, y contraatacar de una manera espectacular, por lo que si por primera vez en el combate, observamos que Okita Souji resulta dañado, con un pequeño corte en el rostro, de esta manera al observar este pequeño resultado, las gradas explotan de la emoción, finalmente quitando el silencio que se encontraba en el lugar, a lo que algunos dioses mencionan, nunca he entendido el arte de las espadas, pero esto es lo más increíble que he visto jamás, simplemente es digno de un épico combate a muerte, entre el dios de la espada, y el niño demonio de la humanidad, un duelo entre los más grandes maestros de la espada, en la tierra y en el cielo, de esta forma Heimdall continúa diciendo, la velocidad digna de Okita, está a la par de los movimientos de su oponente, y eso que Susano está usando su famosa técnica, yaoyorosu, Okita reacciona, contraataca, Susano tropieza, pero también contraataca, así es el duelo entre el kamikiri y el hidokiri, más fuertes de la historia, una batalla sangrienta pero asombrosa a la vez, a lo que Hermes dice, hasta yo estoy sorprendido viendo esto, pero no dejo que el shock me paralice, de lo contrario terminaría como mi hermano Ares, que perdió el alma por tanto asombro, así es, en este caso nerfearon tanto Ares, que creo que ya se murió tan solo de estar viendo el combate, a lo que Zeus también menciona, además de ser una pelea de espadas, también se necesitan los músculos para blandir esas espadas, a lo que ahora nos dirigimos directamente con Anubis, quien al parecer estaba presenciando de este combate, y él menciona, esta pelea es exquisita, y este humano es muy interesante, debí haber luchado más para que este hubiese sido mi turno, me encanta como huele este humano, este al más puro olor a sangre, de esta manera ahora pasamos con el análisis del combate, ya que Musashi menciona, Shinra yaorosu, contrarresta cualquier ataque, es una técnica terrorífica, a lo que Sasaki Kojiro ahora le responde, y a eso le añadimos, que se trata del dios de la espada, creador del arte de la espada, y que conoce a la perfección, todos los movimientos y técnicas, que se desarrollaron a través de la historia, dios de la espada, lo hace sonar como si fuera serio, sin embargo, Okita ha sabido manejarlo, confío en que encuentre la forma, de controlar la situación, de esta forma finalmente regresamos al combate, y observamos como Susano comienza a decir, Okita Souji, el espadachín más fuerte, a finales del periodo Edo, ha sido un honor ver en acción, la espada de cola de dragón, fue tan hermoso, de esta manera Okita responde, gracias, aunque yo buscaba cortar tus brazos, con esa estocada, pero más allá de eso, repito, está siendo muy divertido, mientras observamos que Okita Souji, simplemente sonríe ante Susano, a lo que el Shinsengumi menciona, ahí está Souji otra vez bajando la guardia, pareciera que no supiera que distraerse, podría costarle la vida, a lo que ahora vemos como Kondo explica, en este caso, creo que ella no le teme a la muerte, cada día es como en el campo de batalla, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina, para Shinsengumi, la muerte es algo cotidiano, a lo que regresamos ahora con Susano, quien dice, todavía te ríes, quizá es por eso que eres el primer líder del escuadrón Shinsengumi, ¿verdad camarada? El espadachín más fuerte, y el dios de la espada, contra el patrón infinito, de esta manera observamos como finalmente, Okita Souji decide cambiar su postura, ya que se nos menciona, la postura del niño demonio sonriente, estaba cambiando de forma, a lo que observamos como todos los espectadores, se preguntan que está pasando, y que es lo que significa esta postura, a lo que Musashi una vez más menciona, se trata del lugar intangible, de Yagyu Shinkage Ryu, pero Sasaki le responde, no es algo más, se parece pero no es lo mismo, para sobrevivir a finales de la era E2, se necesitaba ser sanguinario, eso lo aprendí en mi camino de la espada, con mis camaradas, sin embargo normalmente no puede ser así, regresando una vez más con Susano, el cual dice, vaya está sangrando, eso te hace ver más cool, pero Okita bastante serio responde, prepárate, porque yo también te voy a hacer sangrar, a lo que Susano sonriendo, se da cuenta, de que el aura de Okita cambió por completo, y su postura pasó a ser una más que hermosa, por lo que ahora transmite imponencia y miedo, que emocionante, de esta manera ahora si vemos, como Okita se lanza una vez más contra Susano, a lo que este comienza a moverse rápidamente, y a generar varias ilusiones del propio Okita, confundiendo a Susano, para después comenzar su ataque, a lo que Susano piensa, o no, es más rápido, ya no veo sus movimientos, alcanzando apenas a esquivar los ataques que lanza Okita, de esta manera Sasaki Koji lo menciona, para Okita la lucha con este dios se volvió personal, y eso es porque quiere ser capaz de asesinarlo, con el mayor corte de líneas, de esta manera regresando al combate, observamos que la presión de Okita, finalmente surte efecto, a lo que Susano menciona, acaso este es el verdadero poder de la espada de Okita, y justamente al terminar de mencionar esto, observamos como un corte directo, al abdomen de Susano finalmente ha impactado, y vemos como mucha sangre comienza a salpicar, por lo que si este ha sido un golpe completamente directo, y de esta manera ahora si terminamos con el episodio, la verdad es que el capítulo ha sido sencillamente épico, también esta parte del combate me ha gustado mucho, pero bueno, el capítulo nos deja demasiados conflictos a analizar, como la resurrección de los dioses primordiales, y cuál será el objetivo de Odín, parece ser que él va a sacrificar su vida, con el objetivo de que los dioses primordiales, renazcan una vez más, y la verdad es que entiendo bastante a Belzebú, ya que Thor independientemente del honor y demás, quiere permitir que se le dé tiempo a Odín, a que cumpla su objetivo, así que bueno, no sé si Thor de verdad es honorable, o está del lado de Odín, ya que por el lado de Belzebú, se entiende bastante bien todo esto, debido a que incluso es posible, que el propio Satanás, también sea uno de estos dioses primordiales, la verdad es que sería bastante interesante, que si lo fuera, de hecho por ahí también me comentaron, que tal vez Ha-Jun de alguna forma indirecta, también podría ser la semilla de un dios primordial, la verdad es que esta situación, podría ser extremadamente interesante, directamente pienso que es probable, que la resurrección de dioses primordiales, está confirmada, y en un futuro veremos combates, contra estos nuevos dioses, tal vez con una alianza de dioses y humanos, ya veremos lo que sucede, por otro lado también me llama la atención, el regreso de Kintoki, y la explicación de que hay alguien muy fuerte, custodiando la prisión, por lo que si, es probable que se venga el escuadrón de rescate, tal vez ya formado por Buda, Kintoki y algún otro personaje, como lo sería Belzebú, pero bueno ya veremos, como se desarrolla toda esta trama, que de verdad me parece de lo más interesante, y a ver que pasa también, con la pelea de Okita contra Susano, que bueno, al menos parece que ya se están poniendo, de cualquier forma, ahora si terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y primero muchas gracias, a los dioses, el duzabe, Gonzalo Salazar, de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta, y también a los héroes, Yami Tolosa, y José Luis Carrillo, recuerden dejar sus comentarios, para que puedan leerlos en esta sección, ya que bueno, no me dejaron esta vez, así que no hay comentarios que leer, de cualquier manera, muchas gracias a todos, y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós, ¡Vivi, te!